Mi pregunta está en Isaías 35, verso 8. Isaías 35, verso 8. Así rápidamente que los hermanos busquen para que también lean el verso. Aquí habla de el futuro de la iglesia porque Isaías es un profeta del pueblo antiguo y Dios hablaba para el futuro, para la venida del Mesías, del Salvador. Sí, hermana. Lea. Amén, hermana. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermana, este verso me parece tan profundo y es una bella promesa para todos nosotros, los aspirantes de estar en este camino de santidad. Y mi pregunta va en cuanto a la profundidad de esta promesa. Vemos, hermana, que muchas veces queremos llegar, alcanzar y luchar por nuestras bendiciones espirituales, pero podemos ser torpes en el camino, hermana. Pero el Señor nos promete que no nos extraviaremos. Me gustaría que me ahonde un poco más en este verso y también porque si hay algunas ocasiones donde no podemos alcanzar esta promesa que el Señor tiene escrita acá para su iglesia, que es que no nos extraviaremos. Bueno, eso es lo que nosotros estamos luchando, que pertenezcamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que la iglesia del Señor Jesucristo es su cuerpo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y la iglesia, entonces, aquí cuando dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, se está refiriendo a la iglesia. A la iglesia en general, compuesta por hombres y mujeres a quienes Dios les ha dado el título de hijos de Dios. Que quienes son, no sabemos. Nosotros estamos aspirando a hacerlo. Estamos aspirando a ser hijos de Dios. Y aspirando no es solamente desearlo, sino tratar de luchar cada día para vivir en ese camino de santidad. Entonces, aquí dice, no pasará un inmundo por él. Claro, es que en la iglesia del Señor Jesucristo, cuando ya está escogida, porque ya para Dios está todo hecho. Es una iglesia donde está, es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a haber pecado? No habrá pecado, no habrá inmundicia. Dice que es un camino de santidad. Es el cuerpo del Señor, es la iglesia del Señor. Y por eso ningún inmundo, inmundo es aquella persona que practica el pecado. Dice que por ese camino no estará ningún inmundo. Es decir, nadie estará practicando el pecado. Sino que el mismo Señor estará con ellos, con el grupo, con la iglesia, con su cuerpo. Y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar, porque Dios siempre lo estará dirigiendo. O el Espíritu Santo estará guiándolo y orientándolo y dirigiéndole para que viva la vida recta, viva la vida santa. No se vaya a extraviar, sino que siga adelante hasta que alcance la perfección. Y nosotros estamos cada día luchando por llegar a esa perfección. El día que nos vaya a sorprender la muerte, ese día ya estemos todos perfectos. El día que el Señor ya quiera llevarnos, que ya hayamos alcanzado la perfección y haberle dicho, Señor, yo estoy listo. Ya me vas a llevar porque estoy listo, ya soy perfecto. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Lo lograremos con la ayuda de Dios. Por eso no tenemos que ser necios, ni rebeldes, ni incrédulos, ni necios, sino pedirle a Dios que nos dé esa inteligencia de comprender sus caminos y que nosotros logremos con nuestra lucha, con nuestra constancia, logremos llegar allá a esa perfección. Porque el Señor dijo que Él iba a levantar su iglesia perfecta. Claro, Él la levanta perfecta porque dice que es un camino de santidad, que ningún inmundo o pecador no va a estar por ese camino, si no es solo santidad. Está refiriéndose al cuerpo de Cristo. Deseamos que seamos nosotros, pertenezcamos al cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor nos ayudará porque Él es misericordioso, seguramente.